La especie tiene un plan para vosotros, cuando llegue el momento renaceréis, pero para ello Isaac Clarke debe morir, el futuro de nuestra religión y de nuestra especie depende de ello, detenedlo a toda costa. Adiós. sí la cosa para el gozo sí, oh mira Ahora va ahí. No te has fijado mucho. Muy malo. En este juego logro van de fijas. Uy. Dispara. Oh, te pillo la. Es que te hagan un logro. Yo la he pillado. Si no quiero, me acabo de soltar el logro. Mira, pilla eso. ¿Tienes el logro? A mi me ha soltado el logro. Aquí hay un sensor. Está bloqueada. ¿Es bloqueada, pone? Si. A la mojilla. O no. 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 PUBLICO. Necesitamos recuerdos. ¿Qué coño es eso? Ah, y de espada. Ah, porque tienes que matar a la cabeza. Vale, me ha quedado claro, pero si no, tú guayas. Creo que ya. O con el pico. Definitivamente eso hubiera muerto. Es que hay un logro que es darle con hachas o frente a enemigos. Es que no lo tengo. Y el de la granada tampoco lo tengo. Ya, hoy ya he conseguido. No sé qué. Ah, el de las dos. El logro de... Oh, God. ¿Qué es eso? Hostia, ahora sí. Una montaña congelada. Sí, claro. No, no, déjame alguno. Eh, déjame ese, porfa. Toma, le da con el hacha. A ver si no salta el pico. Delgado. Ahí está. Ahí está. No, junto no. ¿Aquí es teléfono, eh? Es un pepa, eh No, aquí se puede derribar. Ah, pero hay que ir por ahí. Tarjeta que no tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un motor y un banco. Ah, mira, el robot. Mira cómo se mete. Están liando. La zona de núcleo conecta. Obstrucción directa. Proceda. Este trasto está atascado. La perforación. Vamos, ayúdame a bajar las puertas de seguridad. ¿Qué? ¿A bajarlas? Es más vale que sepas lo que haces. No, no estoy. Sí. Y aquí para... para conseguir estabilización. No, no estoy. No es poco, eh. Ah, estábamos. Tiene que dar ya un banco. No, por favor. ¡Está atrás! ¡Salté en medio! ¡No te interpondas! ¡Ni de coña! ¿Ahora qué? ¡Tú eres el científico! ¡Dímelo tú! Lo mío son las naves, no los taladros. Busca un control manual. ¿Qué coño es eso? ¡Tú eres el científico! ¡Tú eres el científico! ¿Tú eres el científico? ¡Tú eres el científico! ¡Tú eres el científico! ¡Tú eres el científico! ¡Tú tienes que irte aaterializarlo! ¡Acá! Pero bueno... Mira, ahí en medio el co... ¿Esto es horrible? ¿A todos los depurantes despejen la cubierta? ¿Esto es horrible? Fallo detectado. Núcleo del taladro al 50%. Reanudando operaciones en 5, 4, 3, 2, 1. A todos los depurantes despejen la cubierta. A todos los efectivos. Avance. Avance. Fallo crítico detectado. Desactivando sistema. Que no van a morir. Dios, creí que no lo contábamos. Sí. Puto planeta. Venga, largámonos de aquí. Vale, Ellie. Nos dirigimos al almacén. ¿Va todo bien? De lujo. Entre que el planeta intenta matarnos. Y que tu novio me odia. Este viaje está siendo una gozada. Robert, no suele ser así. No sé por qué... Tú déjanos pelear. Uno de los dos acabará ganando. ¿Encontraste el experimento? Sí. ¿Y? Tendrás que verlo. Estupendo. Ya tengo un tontero. No sé por qué. Muy bien. Estén sales y pasillos que llevan a más estén sales y más pasillos. No hay que tratar. Ya puede ir mal, es rápido. Me da que estos cadáveres van a conquistar. Estos están más tesos. Sí, revientales las extremidades porque si los conquistan las cabezas de las que es distante, se los... Más sensores y más puertas. ¡Joder! Ahí está. Estamos en la plataforma de observación. ¿Qué diablos es esta cosa? Nada bueno, eso es lo que es. Es precioso, ¿verdad? Los investigadores lo llamaban Nexus. Creían que estos especímenes grandes canalizaban la señal de la efigia y la transmitían a las formas pequeñas. ¿Cómo nos ayuda eso? Creo que dieron con la máquina rastreando la señal a través de los conjuntos de nervios del interior de la criatura. Espera. ¿Tenemos que entrar en esa cosa? ¡Sí! Es una oportunidad maravillosa. Una oportunidad maravillosa. El disco de perra está congelado. ¿Cómo entramos aquí? Los científicos usaban intercambiadores de calor. A ver si puedo encenderlos. No. No puedo. Podría haber un órgano en el pesado. Podría ponerlo en marcha. Isaac, ten cuidado ahí arriba, ¿vale? Sí, no te hagas daño. Me lo pido. Con fejazado en marcha. ¡No podía 들어garlo! Oh, menéjejéj, dale. Definitivamente sigue siendo por aquí. No, 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 no. Desde el soldado más insignificante a los especímenes más poderosos. Pero ¿de dónde procede, Jafiñal? Eso es lo que quiero averiguar. No pasa nada. Vamos a ver. Nuevo traje disponible en el puesto de traje. ¡Oh, se me hagan cuatro! ¡Chombre, se ha faltado, gracias! Que yo se supone que ya lo tengo. Si es verde, ¿no? No sé, no te digo yo cuáles. Maldir, arqueólogo. Vamos a ver qué pinta tiene. Es el mío. Es el mío. mira que yo voy a... pero en rojo no, no me gusta una mierda malo... malo... todo lo voy a matar ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy listos de cosas ahí dentro! No Mire, ¿cómo? No me has podido meterlo, tío, porque soy puto pro Es un peli polla que está claro Es por favor, ¿que podremos, por eso? No No puedo hacer. Ahora que pasa frío. Dice como las puedes hablar. Hostia, que feo. Esto me temo. Ya desde ahí quiero pelar. Eso es un regalo. ¿Dónde estás ahora, tío? No, ya he salido. Empieces a subir ahora. Solo hemos venido aquí a poner la energía para poder... ...volver a la matriz esa de las unidad gorda. Nexus esa. Si no, si no, si no son las cuatro, pero bien. No, que me voy sin ti. Isaac, ¿estás bien? Genial. Oye, gracias por aguantar a Robert. Últimamente no es él mismo. Ah, Norton cree que soy una amenaza en Madrid. Pero me necesitáis para la misión. Por eso estoy aquí. Bueno, porque esperaba que... ¿Eli? ¿Ese es Isaac? Genial. ¿Estáis teniendo una charla agradable? Ha llamado para avisar de que puso en marcha el horno. Ya viene. Isaac, nos vemos pronto. Está histérico, ¿eh? No sabe que le voy a patear el culo. El sol. El sol, Dios. Hostia, se ha quedado con los verdes. No hay, no queda. Son hornos. Al lado de la marcha. Registro personal. Doctor L. Serrano. El experimento Nexus es... Es... Eh, Isaac. Los intercambiadores de calor ya tienen energía. Pero el espécimen no se descongela. ¿Le pasa algo al mecanismo? Creo que está congelado. Igual puedo liberarlo ajustando la presión de las tuberías. Espera. ¿Hola? Vale. Creo que van en orden. Dale a uno. Claro, claro. No, ese no es el primero. Vale, vamos a empezar con el segundo. Este, este. El primero es el cuarto. A lo mejor es que te has pasado donde el robot. Qué miedo, papá. No, mirad. Ahí hay el dos. El dos ahí. Cuatro. Joder, macho. Se lo voy a creer. Ahora el tres si te ilumino. Es fácil y p***. Nosotros aquí mirándonos. ¿Cuál será? Qué bueno, ¿no? Cosín. A cincuenta, pues ya está. Cuatro. ¿Qué pasa? Cuatro macho. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora resulta otro, pues no. Vamos a ver si los callamos. Se la c*** y le doy a otro. No. Está poniendo opción. No, 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 no. Destruidos, supongo, pero he encontrado los diseños para fabricar otro. Ya veo a dónde va todo esto. No, 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 no. No le pasa al bicho. Creo que se guardaba un poco. Muy a mí. No veo las piezas necesarias para fabricar el sensor, pero hay otro almacén de investigación al otro lado del campamento. Aquí hay un diagrama. ¿Qué te parece? Acabo de botear. No. No sé cómo funciona, pero sí. Sí. Podré construirlo con las piezas adecuadas. ¿Dónde está el otro almacén? Te pondré las coordenadas en el DRI. Probablemente esté cerrado acá, Alicante. Ten. Encontré estas claves de investigación cuando llegamos. Con ellas entramos en este almacén. Tal vez funcionen en los demás edificios. Vale. Volveré pronto. Oye, manténlos funcionando. Hay un montón de sitios donde podré estar. No, todo igual. Puedo que podré estar en el deterioro de la puerta. No hay ninguna situación. No hay ningún problema. ¿Y si hay algún problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos. Aquí no hay nada. Guardamos por aquí. Sí. No sé cómo se guarda. No sé si esto ha guardado o qué. Ahora tenemos que bajar ¿Pero podés o no saber? Vale, vamos a bajar Muy bien, ingenios, aquí va una pregunta Digamos que este estúpido experimento funciona y encontráis la máquina ¿Qué haréis? ¿Tenéis idea de cómo apagarla? La almirante Graves mencionaba un códice Decía que era la llave para controlar la máquina Sí, he podido desencriptar algunos registros del Dr. Sarrano Y habla de una tal Rosetta Que según él es crucial para forjar esa llave ¿Los estáis escuchando? ¿No sabéis más de esta mierda que yo? Si encuentro las piezas para hacer un sensor podemos encontrar la máquina Luego descifraremos lo del código Increíble Opremo Ya que hemos tenido que guardarlo Yo os odio por hacer este tanto caminado Porque lo hemos hecho con el nuestro ¡Hm! 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 está metiendo todo un poco pasadas y en la zona oscuro cuando no guardar arriba como un poco no hemos hecho nada más Sí, ¿dónde hemos hablado con la tía? Porque eso nos ha actualizado el objetivo Bueno